Para un antojito de media tarde, vamos a preparar unos elotes con cremita, con chile, con limón, mantequilla, etc, etc, etc. Para esto necesitamos unos elotes que yo conseguí verdes en el mercado de abastos crudos y de acompañamientos necesitamos chilito con sal, mantequilla, mayonesa, crema líquida, si tienes crema espesa también la puedes usar y obviamente que limones. Tenemos por aquí unos elotes que ya tengo cocidos, entonces los desgranamos, esto es una delicia, yo creo que a toda la gente, a la mayor parte de la gente que conozco, le gustan los elotes. Son bastantes hojas, hay que quitarle también los bigotitos, no sé cómo se llaman los pelitos. Ponemos un poco de agua en la olla de presión, ponemos alesita y ponemos nuestros elotes crudos. Tapamos, cerramos las válvulas y comenzamos a tomar el tiempo en cuanto empiece la válvula a sonar. Ahí cuando empiece la válvula a sonar bajamos un poco el fuego, ahí empieza el tiempo de cocción. Ponemos nuestros elotitos desgranados, calientitos, lo que a un elote no le debe faltar es mantequilla. Entonces ponemos mantequilla. Y bueno, en mi caso a mí me gustan mucho los elotitos con chilito y con limón. Hay gente que le puede poner quesito rallado, hay gente que le puede poner también chile líquido, así como una salsa chamoy. Prácticamente le puedes poner lo que sea, porque hasta queso fundido si te gusta, se lo puedes poner. A este por ejemplo le vamos a poner tantita mayonesa. Y les vamos a poner cremita. Y bueno, pues hemos terminado con nuestro antojito de elote desgranado con mantequilla, limón, chilito, crema, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.